Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más, esta vez empezando una sección nueva llamada, pues como habréis visto en el título de este vídeo, Let's Random, ¿vale? Es un nombre muy típico para una sección así de este tipo, pero bueno, verdaderamente no he encontrado muchos vídeos que sean exactamente así Let's Random, ¿vale? He visto Let's Randomly Play o Let's Play Random, pero no Let's Random, ¿vale? Entonces espero que nadie se moleste porque crea... yo qué sé, estoy empezando en paranoiarme Que eso, como veis es una sección nueva en la que voy a subir vídeos todos los domingos jugando a un juego aleatorio que a mí me apetezca jugar y durante un rato pues jugaré y eso es lo que veréis y probablemente no vuelva a jugar más al menos que alguien me lo pida, esté interesado o lo que sea Pero bueno, no voy a liarme más, vamos a empezar con este juego, ¿vale? Que es el Xibon Action Adventure, ¿vale? O también llamado Cat Mario, te parece así normalito, tranquilamente Pero... es el juego típico que... vamos a... ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? Bueno, es el juego típico en el que... acabas... ¿Eh? ¿Un bicho? Que acabas... ¡Uy, uy, uy! Que son demasiado sensitivos los controles En el que... ¿Qué es esto? Bueno, en el que acabas enfadándote tanto con el juego que nunca te lo llegas a pasar Y... Y... Y lo dejas de jugar ¡Ey! ¡Ey! ¿Y puedo meterlo por aquí? No, vale Pero eso... ¡Eh! ¿No lo he matado? No, no puedo matarlo Te hace saltar muerto, ¿vale? Aquí, ¿qué hay aquí? Y... 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 Parece... ¡Eh! ¡Eh! Empezamos... Bueno, yo creo que han tardado en matarme, ¿vale? Porque es el... ¡Maldita sea! Es el típico juego que te hace querer tirar el ordenador por... 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 Por donde sea, por todos lados ¿Vale? Que te hace querer lanzarlo por tu habitación Partirlo en trocitos pequeñitos No voy a meterlo por aquí, obviamente Y... Y eso, entonces... ¡Ah! ¡Pero si los Goombas murían en el juego de Mario! Entonces... Eso... Eh... Este juego ya he jugado... Ya he jugado yo una vez, ¿vale? Jugué hace... Hace como unos 4 o 5 años Entonces... ¡Maldita sea! Entonces... En verdad no me acuerdo muy bien, ¿vale? Y... Vamos, de hecho no me acuerdo Me acuerdo que... ¡Eh! Bueno, sí, sé que no puedo cogerla Que... Mmm... Llegué de este juego a pasarme solamente el primer nivel, ¿vale? Y ya está O sea, ni... ¡Ey! Vamos a coger... Hijo de la gran maldito juego Muy bien, parece que vamos bastante bien Que eso, que... Que no me acuerdo de nada Como podéis ver Porque me están matando por todos lados Así que... Vamos a ir lentito ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! Vale, eso ha sido un fail por mi parte Venga, vamos a empezar a hacerlo más rápido ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, quiero... Me gustaría que dejaseis en los comentarios En plan... Ahora diciendo... ¿Cuántas veces creéis que voy a morir? ¿Vale? En plan... Pues yo creo que vas a morir 200 veces O en plan... ¿Vas a morir 400 mil...? Bueno, no parece que haya hecho nada Quizás me da una... ¡Oh! ¿Y eso? ¡Ey! ¡La banderita! ¡La banderita bien! Checkpoint Pues eso, que... Que me digáis... ¿Ey? Que me digáis ¿Cuántas veces creéis que voy a morir durante... Durante el juego, vale? No sé si terminaré el juego Creo que son cuatro niveles Una moneda y no había una estrella Creo que son cuatro... Cuatro niveles Y no sé cuántas veces voy a morir Probablemente 200, 500, 1.000 y una ¡Oh! ¡Ey! ¡Hijo de...! ¡No! He visto lo que has hecho ahí Entonces eso ¿Cuántas veces voy a morir? Y luego a ver qué pasa Al final del vídeo Pues ya... No sé A ver quién es el que se queda más cerca Bueno, creo que este primer nivel Lo tengo... Además hace poco No os voy a engañar Hace poco vi un let's play De este juego En el que solamente prometo Os prometo que solamente vi El primer episodio, ¿vale? Entonces Sé las cosas que van a pasar Como por ejemplo Os lo voy a enseñar, ¿vale? Que esta nube te mata ¿Vale? Pero... Hay algunas cosas De este capítulo Que... O sea, de este... ¡Oh! Aún así me sigo cayendo Me siguen pasando cosas Que no me... Hay algunas cosas que no me acuerdo Como ya habéis visto antes Que me ha matado la cosa Se saca caído Eso no me acordaba Pero hay algunas cosas Que sí me acuerdo, ¿vale? Como que... Aquí hay que tener cuidado Porque... Porque me sigo muriendo igual Vale, vais a ver Que voy a cabrarme un montón A mí este tipo de juego Me pone nervioso Pero no sé Me apetecía mucho ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha estado puntillo! Me apetecía mucho Jugar a este juego En plan... Que vierais Como me frustro alguna vez Porque... Nada Nada Que no lo consigo Que eso Que... En los juegos que normalmente juego Pues son... RPG Que ahí es imposible frustrarte Porque es todo bastante Lineal y sencillo O son acción RPG Como el Zelda Que estoy jugando Que en verdad solo me da miedo Pero no me frustro Y ahora sí Pero este juego es en plan Frustrarme y de cabrarme con el mundo ¿Vale? Esto aquí Sé esto de aquí Entonces sé que hay que saltarlo Y... Hay que saltar aquí la bandera Que no te dé el bicho ese Y entonces ahora ya he pasado de nivel ¿Vale? Entonces ya me he pasado El primer nivel Pero son cuatro Tranquilos Que no creéis que me voy a pasar el juego este En diez minutos Y ya está No, no voy a tardar ¡Ah! Sí, sí Claro, claro Espera otra vez Que no me ha dado tiempo De terminar de leerlo Aguachituku No Vale No tengo ni idea del japonés Sé un poco Puedo deciros que... Ay, espera Puedo deciros Que... La primera letra Creo que es... Ru Y por ahí Hay un Q Una I En katakana Vale, pero me quedo así Venga, vamos a meternos Ahí era el segundo Maldita sea Bueno, vamos a ir por arriba ahora ¿Vale? ¡Ah! ¿Y ahora qué? Esta es esta venenosa Bueno, vamos a intentar meternos rápido ¡Ey! Vale ¡Qué juego más malo! Son malos conmigo ¡Ey! ¡Hostia! Os prometo que no lo había visto venir Os prometo que ahí me he metido Por... Por... Por casualidad Muy bien Muy bien Vale ¡Ey! Cambio a la musiquilla Más animada Vale, estos Goombas se pueden matar Vamos a coger esto ¡Eh! Hijo de la gran... ¡Eso no pasó antes! En el anterior episodio me hizo... Vale, tengo que callarme al principio Porque si no me van a matar aquí todo el rato Eh... Vamos a no darle a ningún cajoncito de estos ¿Vale? Hijo... Pero eso... ¿Por qué pone pincha? Eso es trampa Si no avisa en ningún lado No... ¡Uy! 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 No sabía el que estaba He estado a puntito Bueno, por aquí Tranquilamente Vale, no pasa nada ¡Ey! Vamos a intentar subir por aquí arriba ¡Ey! ¡Se puede! Vamos a subir Vamos a ir por aquí tranquilamente Vale... ¿Una nube invisible? Vale, pues parece que por arriba no podemos ir No creo que... No, en serio No creo que me vaya a pasar este juego Porque el primer nivel es fácil El segundo es más o menos Pero ya después se vuelve completamente... ¡Oh! ¡Hostia, qué susto! ¡Ah, mierda! Lo siento a las personas sensibles de... En plan que no les gusta escuchar palabrotas Y ese tipo de cosas Yo lo siento mucho Pero probablemente me van a salir solas Porque realmente este juego es muy frustrante ¿Dónde estaba? ¿Estaba por aquí? Bueno, de igual hago así Vale ¡Ajá! ¡Ajá! He saltado sobre... ¡Ey! ¡Espera! ¡Es la banderita! ¡Bien! 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 ¡He llegado a la mitad del nivel! Vale, eso me lo he visto venir Y me lo he comido de frente ¿Vale? Vale, vamos a ver cómo pasamos esta parte de aquí ¡Ah! No ¿No debería poder romperlos con la cabeza si salto? ¡Malditos juegos! Bueno, así ¡Ahí, ahí! ¡Esos trampas! Antes no se caía ¿Por qué se caía la segunda? Bueno A ver ahora Poquito Poquito, 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 poquito ¡Oh! ¡Ostras! Y luego viene... ¡No, no! Pero ¿cómo pretenden que yo me pase eso? Vale ¿Qué hago? Ando y voy para atrás y luego salto Pero tengo que hacerlo en plan corriendísimo Así, así Que es que tengo que pasar eso Pero como luego... Yo no sé cómo me voy a pasar esto Me voy a tirar aquí media hora, ya verás Y con la musiquita todo feliz sonando de fondo ¿Sabes? En plan... ¡Ah, mira! ¡Ay, me lo he pasado! Vale Vamos a... ¡Uy! ¿Una estrella? Vamos a ver qué hay en los otros A ver si hay algo que ayude ¡Ey! Una seta Vamos a ver Vale, esto no lo voy a coger Porque como me haga lo mismo de antes Eso mismo ¡Ey! Espera Creo que podemos pasar No No podemos La bandera debería estar después de las cosas estas que caen No antes Que tenga que hacer esto yo todo el rato Es inhumano Y soy un pobre gatito lindo Que eso... Ah, vale, sí Venga Más cosas que tenía que decir Tampoco me acuerdo lo que pensaba decir ¿O no? Este juego, vale ¡Me dan la mano! ¡En la mano! Este juego Lo llaman... Se llama Xeobon, vale Xeobon Adventure Pero también se llama Cat Mario Por su parecido con... Con Mario ¡Ey! ¿Puedo coger la seta? ¡Ey! La seta, la estrella Pero no Ya sé que no ¿Y si la coge el bicho? Ahora lo voy a probar Pero eso Que se llama Cat Mario Por su parecido con el juego de Mario Ya veis que los niveles son bastante parecidos Espera, espera ¿Vuelve para atrás? ¡Vuelve para atrás la muy hija de puta! ¡Mierda! Vale Lo siento por esos dos Palabrotas gratuitas No era mi intención De verdad Yo llevo menos 27 vidas Tío Esto... ¡Me dan la mano otra vez! ¡En la mano! Pero tío Amputate la mano Y sigue Y sigue saltando Con que te valgan las piernas Vale Esto va a ser lo peor de la vida Este nivel no me lo voy a pasar en la vida Vamos, vamos Poquito a poco Poquito a poco Sí, 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 sí Bien, bien, bien Vale La estrella no la voy a coger Vamos a ir a por la seta A intentar que el tío Este destruya el paso Para mí Vamos a ver Vamos a ver si este sí Que va, ¿no? Que va Que va, que va, que va, que va Si tuvieras un salto en el aire Debería tener un doble salto O algo así Bueno Pero ya más o menos Voy a intentar hacerlo ahora sin la seta A ver que Hostia, ostras Vale Voy a intentar hacerlo sin la seta ¿Se podrá hacer sin la seta? Probablemente no, ¿verdad? No Hay que hacerlo con la seta En el momento justo Pero va a ser en plan Súper aleatorio Como, como este el play Y, 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 y Y yo veo que no Pero bueno, vamos a ver Ay, con Mierdi Ey Vale, no No, no me No me des No me des ahora que parece que se ha abierto un camino Sí Veo el sol Veo la luz Vale, he aprendido que en este juego No debes coger las cosas que te aparecen, ¿vale? Así que vamos a hacer como que Como que eso de ahí no estaba Vale Vale ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Estaba tan cerca No voy a ir por arriba, ¿eh? Aviso No voy a ir por arriba Porque me da miedo lo que pueda haber Mierda Estaba tan cerca Tan cerca Y tan Y a la vez tan lejos Vale, pero bueno Ya sé que al menos está ahí esa trampa Bueno, ¿qué creéis? Va Ay, sí, sí, sí Bien, 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 bien Dos veces seguidas No me lo puedo creer No voy a cogerte, amigo Sal, bolita de fuego Vale, vale, vale Bien Vale, así, así Así Aquí Uy, aquí he dicho Aquí Y ahora nos metemos ¿Me pasa el nivel? Parece que ¡Ah! ¿Cojo la bandera? ¿Cojo la bandera? ¿No la cojo? Vamos a cogerla Vale, es una bandera falsa ¿Qué hago? ¿La tengo que saltar o...? ¡Ah! Ahí viene Empezamos desde aquí ¡Uf! Esto es una alegría, eh Vale, la saltamos Y cogemos la segunda ¿What? ¿What? ¿Qué me estás contando? Vale, ya me imagino Lo que... Esto lo que es Vale, no Hay que escogerla ¿Cómo? Vale, esto me va a tener un rato Hasta que... Hasta que me lo figura ¡Ah, sí, sí! ¡Ahora, ahora! ¡Pasa! Pero tío, no te quedas ¡Ahí un rato! ¡Vete para el otro lado! Maldito sea Dios, los chillos que tengo que estar pegando Voy a tener que bajarle el volumen en la... En la edición Porque va a ser, si no... ¿Y si hago que venga para acá? Vamos, amiga Amiga Amiga, no me trates así Yo te quería Yo pensaba que nos íbamos a casar Tener hijos Y van a salir gatos En forma de bandera ¡Uy! Vale Ahí está a punto Fail Y ahora te mueves, ¿no? ¿Qué chonda? Ahora te mueves Con lo dura que está Bueno Eh... Para adelante, para adelante Venga Aquí, aquí sí tiene que salir ¡Vamos! Pero, ¿qué es lo que estoy...? Vale, tiene que ser algo Con el gato que viene detrás, ¿no? Porque si no, no me lo darían Venga, ven, ven conmigo Ven Ven, ven ¿Tienes que ser tú? ¿O no? ¿O la nube que hay ahí detrás? No, porque no puedo ir para atrás Ahí está el gato todavía Haciéndole imbécil Que hoy ya no me mata Bueno, vamos a probar otra vez Y... ¡Ey! 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 ¡No sé cómo lo he hecho! Vale, sí Tenía que saltar en la cosa esa azul ¡Ah! Vale Me encanta emocionarme para nada Es... 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 Es súper guay Súper guay El Mercadona es lo más ¿Habéis visto el anuncio ese? Es la parodia de Loeve Por desahogada Pues... Es de ahí de lo que viene Y... Y... Me va a comer, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No sé culo qué ha pasado! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Dios! En 15 minutos me he pasado los dos primeros... Fase No me lo puedo creer Pero ya... Ya no más, seguro Vamos a ver que hay aquí ¡Ey! Una flor Y yo, ilusos de mí Pensaba que iba a soltar bola de fuego Vamos a coger esto de aquí A ver que... ¡Maldita sea! Vamos a ir corriendo Ah, vale Sí, sí, sí Ya lo veo Hasta he cogido una Mientras caía Mientras me moría Vale Venga Púdrete ahí Cáete Quería que se callara eso, ¿vale? No... No hagáis caso a esta Como si no hubiera pasado nada Llevo menos 45 vidas Nada más que poquitas ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Ay! Moneditas a mí A ver si me dan una vida ¿Qué hice aquí? ¡Ay! Una carita sonriente Con forma de culo a la nariz Bueno Y vamos a ver ¿Qué hay aquí encima? Vamos a ver ¡Un montón de monedas más! Dios Eso es 200 vidas mínimo Y vamos para abajo Y me mata la nube del principio Por supuesto que sí Gracias juego Estas cosas que haces por mí Bueno, vamos a ver ¡No! 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 Pues nada Otra vez vamos a morirnos Por la maldita nube Y lo peor es que te tiras un rato Haciendo la maldita tontería De coger monedas Eh, otra cosa En este juego Coger monedas no sirve para nada ¿Vale? Es una forma de trolearte Para que Para que creas que es importante Pero no Vamos a ver Sí, ahora Vamos a ver ¿Dónde está la siguiente? ¿No hay siguiente? Aquí a mí me da miedo Esto Tiene que haber algo aquí Trampa ¿Aquí hay alguna trampa? Vamos a ver ¡Uy! ¡Un muñequito botezando! ¡Qué mono! Vale, ya está Esto No voy a poder subirme ahí Ni de coña Pero vamos Pero vamos Pero vamos ¿Puedo saltar en la nube? No Tengo que subirme ahí arriba De alguna forma Vamos a ver si Y lo que a mí me interesa Es conseguir el El checkpoint pronto ¡No! ¡Maldito juego! ¡Hala! Estarás contento, ¿no? ¿No te estás riendo de mí Lo suficiente? Con las flores Y las Cosas Bueno Ah, bien, 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 bien Vamos a Vamos a tirarnos aquí, ¿vale? Y no pasa nada Vale Tiene que haber algún Algún cajón por ahí Sorpresa ¡Uy! Eso está a punto de cogerlo Tiene que haber algún cajón sorpresa por ahí Pero Por aquí tiene que estar, ¿no? Yo diría que No sé Es que si no, no hay O quizás Por atrás Vamos a Mirar por aquí Al menos estar Tranquilo Aquí no hay ninguna trampa Que vayan a decir ¡Uy! Vamos a comerte No Pero no veo nada Vamos a saltar Poquito a poco Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No hay nada Y ya no podemos volver para atrás Obviamente La musiquilla Todo feliz Que a mí me Vamos a ¡Afu! No sé lo que tengo que hacer Esto Debería Decirte algo En plan ¡Ey! Pues en el bicho este No tendré que saltar, ¿no? No Parece que no Y obviamente Irme para arriba No vale para nada Es una forma de trolearte ¡Ja, ja! ¡No he subido arriba! Gracias En verdad Ahora sí le agradezco Al bicho que me haya matado ¡Ostras! Estrellas por un lado Estrellas por el otro La flor Vale Esta vida estaba condenada A ser La muerte Vamos a No era mi intención Voy a intentar Tranquilizarme un poco Y ir más lento Que soy demasiado impaciente ¡Ey! Espera Voy a probar una cosa A ver qué pasa Vamos a Asaltar por aquí Y ahora Vamos a darle A tope Al botón de la derecha A ver si puedo librarme De la nube No No puedo librarme De la nube ¡Ay! Si a mí no entendiera Los diálogos Pero vamos Tampoco creo que te ayudas En serio En plan Oye Te estoy viendo No vas a poder Pasarte el juego La vida ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya está Pero entonces No puedo subirme ahí ¿O qué pasa? Esto no Hay botón de correr En este juego Yo lo noto igual No, yo creo que se corre Un poco Pero no No creo que valga Para saltar más ¿Qué ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué hay? Quizás hay algo por aquí Me parece que no Como todo esto Sigue así En una de estas Me meto un tiro Lo juro Vamos a probar Yendo por aquí arriba No ¡Monedas! ¡Monedas! ¡No quiero monedas! Vamos a tirarnos Por aquí abajo Otra vez ¡A morirnos! ¡Bien! ¡Yuju! La nube de la muerte ¡Bien! Menos 58 vidas Es que poca, ¿verdad? O sea Ya debería llevar como mil O ¡Mierdís! Y solamente es Este de aquí Es lo único Que es que no lo entiendo Tendría que haber Algún otro, ¿no? Es que Es raro Si no puedo hacer nada No 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 Oh, quizás Tengo que coger eso Esperaros ¡Ah! Tengo que coger eso Disculpadme Tengo que coger eso Para que aparezca esto aquí ¡Ostras! ¡Qué cabrón el juego, eh! ¡Ah! Bueno, vamos a cogerte Vamos a montarnos aquí Pues esto nos salva Vale, bien Sin problema Venga Vale, bien, 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 bien Y ahora ¿Cómo hacemos esto? Saltamos esta, ¿no? Vamos a por la siguiente Que se Hijo de la gran ¿Por qué pones un cubo ahí Con Con pinchos? No pongas nada y ya está Bueno, creo que encontré La manera de coger La interrogación fácil, ¿vale? La maldita interrogación Que ¡Oh! Me ha tenido ahí Un par de minutos Haciendo Voy a echarme a llorar Dentro de poco Quiero pasarme el nivel O al menos llegar hasta la bandellita Y ser feliz En mi mundo ¡Suicidio! Adiós Vale, pues no ¡Ay! Maldito Lo siento Lo siento a todo el mundo Yo ya sé que soy muy malo Así, así, hombre Así, así Que hacerlo Vale ¡Ay! ¿Qué decir? Que sigo con mi resfriado Lo siento otra vez Sigo con mi resfriado Alergia Barra todo, ¿vale? Eso no se me quita nunca ¿Y esto de aquí ¿Puedo montarme? ¿Eh? Vale, no ¿Me echa para atrás? ¿Desde cuándo una barra verde te echa para atrás? Las barras verdes rebotan O sea, te hacen rebotar Y son amigas Y... Asco de flor Ay, creo que le he dado ahí al micrófono No sé si se va a escuchar algún petardazo o algo Bueno, no pasa nada Vamos a continuar hacia adelante Porque esto ya lo tengo dominado Señores Esta es la última En serio En esta me sale de verdad, ¿vale? Venga Hago esto aquí Hago esto aquí Salto aquí Yeah Oh, oh Alguno también tiene miedo ¿Qué hijo de la gran? ¿Y qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Que alguien me diga ¿Qué hago ahí? Madre mía Pero si... ¿Entonces cómo paso? ¡Ah! Se me ha olvidado Bueno, pero gracias amigo por matarme Yo creo que sé que esté ahí Simplemente para que no tengas que subir siempre a la zona esa de arriba En plan... Ya sé que... En plan el juego está diciendo Sé que somos unos cabrones por haber creado un juego así Para que tú lo pases mal Pero vamos a crearte alguna cosa que haga que lo pases menos peor Que no viene siendo que lo pases mejor, sino menos peor Vale Obviamente no tengo que darle a eso Vamos a ver por dónde paso Vamos a ir por aquí Yo solo quiero la banderita Aleluya ¡Eh! ¡Una moneda! ¡Bien! Vale ¿Me meto aquí? Sí Lo mejor es la musiquilla que suena al entrar Que es... Tino, nino En plan... Súper, súper contento de la vida En plan has entrado en el bonus En el bonus donde vas a conseguir pasarte el juego Sí... Su... No Lo otro es no O no No, lo otro es no Da igual Vale Vamos a matar a estos bichos porque puedo, ¿sabéis? ¡Ey! ¡Y se va! ¡Y encima se va! ¡Qué cobarde eres, tío! Bueno ¿Esta nube me mata? No Me hacía ilusión probarla Vale ¿Este bicho? Me... Me... ¡Ostras! Vale, me acuerdo Vale, también os voy a decir No os voy a engañar tampoco Que vi un let's play de estos juegos, ¿vale? Aparte de que jugué hace cuatro años y llegué hasta el nivel 2 Eh... Vi un let's play de este juego, pero ahora hace como tres años O sea, poco después de jugarlo Y... Verdaderamente no me acuerdo de nada Me acuerdo de... De que cuáles son las zonas malas Pero que no... ¡Hijo de la gran! ¿Y por qué saltas? Sé cuáles son las zonas malas, obviamente Porque me acuerdo, pero no me acuerdo ni de lo que tenía que hacer ni de nada Así que... ¡Fuera robot! ¡Bicho cuadrado! ¡No eres como yo! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! Vale Vamos a... ¡Lo he saltado! ¡Lo he saltado! Al menos quiero llegar al último nivel Aunque no me pase el juego en este let's play Al menos quiero llegar al último nivel y decir ¡Sí! Yo llegué al último nivel del Xeobon Y no me lo pasé Porque soy así de guay ¿Vale? ¿Qué hacemos con este tío? ¿Podemos saltarlo? No podemos saltarlo Vale, ya sé lo que tengo que hacer Esperarme a que se caiga, me imagino ¿Vale? ¡Siempre se me olvida el maldito cubo! Tiene que ser gracioso verme en plan frustrándome En un let's play para variar, ¿no? Porque siempre suelo estar animado Pero bastante tranquilo y sabiendo ¡Le he dado! ¡Le he dado! Ay, creo que le he vuelto a dar micrófono Bueno, y tranquilo y dándole... ¡Uy! Tranquilo, siendo animado, hablando un poco, tal Pero no frustrado y cagándome en los muertos del juego Vale, ja, ja, ja ¿Cómo ves eso, eh? Bueno ¿Habéis visto lo que han hecho? ¿Lo habéis visto? Porque yo sí lo he visto ¡Qué hijos de la gran...! Se la saben todas, eh Lo tienen todos pensados en plan Venga, cuando este haga esto Nosotros hacemos esto y le jodemos la vida Cuando él crea que está solucionada ¿Y ahora qué hago? Así, vale Y tú cáete, cáete Muerto de hambre Vale ¡Eh! ¡Otra bandera! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¡Yo he saltado! ¡Yo os juro que he saltado! Bueno, y otra bandera Al menos ya sabemos cómo pasarnos esa zona, ¿no? Vale Pues vamos a hacerlo ¡Ostras! Yo se me había olvidado estos tíos de aquí Vale ¡Salta! ¡He hecho un salto pequeño! A ver Jake, tranquilízate Venga En esta te lo pasas Seguro Tranquilo Tú juega tranquilo ¿Ves? Saltas esto Viene por esto de aquí Haces así Y te... En todo Venga En esta En esta En esta vida En la menos 81 En la menos 81 Te lo pasas ¿Vale? Venga Corriendo Tengo que coger Creo que tengo que coger más velocidad A la hora del salto Hacer un salto pequeño Y coger más velocidad ¡Ay! Estaréis contentos, ¿no? En plan Me estáis viendo todas las veces Que estoy muy bien Y estoy diciendo Pero que inútil este tío Si yo me lo pasé Y no me quedé ni en vidas negativas ¡Ay! Y no me quedé ni en vidas negativas Y este ya va por menos 83 ¡Ay! Menos 83 ¡Me salto al 69! ¡Se me ha olvidado! Bueno, ya llegará al 16... ¡No! Ya llegará al 169 Y al 6969 Si yo no creo que tenga problemas El único problema Es que quizás YouTube No me deja subir... No me... No me deje subir un vídeo tan largo Pero bueno ¡Ay! ¡Qué vida esta! Que me odia tanto ¿Pero qué te he dicho yo? ¡Juego! Me quejo mucho, ¿verdad? Al menos, no sé La música te anima Y te dice El mundo no es tan malo Nosotros te queremos Pero yo no Yo no te quiero Soy el rey de los Goombas Y me llamo Goombator Digo no Se me va, se me va Lo siento Yo sé que se me va Sé que se me va a veces Y a veces digo cosas que en plan Pero que estoy diciendo este niño Por favor que se calle de una vez Ahora sí, ahora sí Pero como lo paso La otra vez que lo salté por encima Yo pensaba que lo había saltado por debajo Lo siento Lo siento Es que estoy con la nariz todavía liado Y me doy Y le doy al micro Y le doy a todo Y no cojo el teclado Y me pongo más nervioso Si ya estoy nervioso Gracias al juego Me pongo más nervioso Porque mi nariz Está con ganas de jugar hoy Saltándolo por arriba No sé qué hacer Si meterme un tiro Suicidarme Suicidarme metiéndome un tiro O algo peor Torpedos Así Así ¿Cómo era la canción? Que decía Así No era que sí Que no Que nunca te decides Que sabes lo que quiero Y nunca Ya está Y corro por mi vida Y me dan la mano Pero tío Pégale de un manotazo Porque te mata todo Porque eres tan endeble Porque me han quitado 10 vidas En un sitio que ya me había pasado Socorro Que alguien venga y me salve Al menos la parte esta Me la sé pasar ya fácil Es que no sé qué hacer No sé qué hacer ahí Si saltar Volver para atrás Pedirle por favor Que me dé la hora Y me deja tranquilo No lo sé Ya no lo sé Estoy tan desesperado Que hasta le pagaría dinero Vamos a ver Vamos a ver Piensa ¿Qué has hecho antes? Que ya llevas un ratillo Intenta llegar al menos al nivel 4 Hazlo por tus fans O no Hazlo por ti Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¿Pero qué le pasa? Está tonto ¿O no quiere correr? ¿Caro? Bueno, vamos a ir por arriba Que... Vale Por aquí Vale Y el robot este Si siempre Si siempre esquivo a los mismos bichos No podría el juego tener una opción Para... Para esquivártelos O algo ¿Qué hago? ¿Intento saltarlo por arriba? Es que ya no se me ocurre Es que llevo aquí ya como 5... Ostras, ostras Ostras, vale Llevo aquí como 5 o 10 minutos ya metido con el maldito ese Que por una vez que me lo había pasado Pues nada Ni siquiera lo voy a decir Ni siquiera voy a decir nada No, porque eso sería darles una satisfacción a ellos En plan Hemos hecho bien nuestro trabajo Y no quiero No Ah, amigo Amigo mío Qué asco de vida Vale Siento otra vez por mis tosidos ¿Tosidos? Toses Estoy tan ya con el juego que ya no sé ni lo que digo Venga Venga, por favor Nada, ni saltando Ni para arriba, ni para abajo Ni como los gorilas, eh No hay manera Al menos consigo ahí una monedita siempre Cuando llegue a 100 me darán una vida No me van a dar ninguna vida, eh Broma Venga, esta vez sí Yo sé que esta vez sí ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que voy a dejar Para que el vídeo no se haga Eternamísimamente largo Voy a enseñaros todas las veces que haya muerto Contra este Mierda de aquí Y ya está Va a ser un coñazo para mi edición Pero me da igual Vais a ver las vidas que pierdo Y las veces que muero en el mismo sitio Pero así al menos no es tan Tan Uy, debemos hacerle siempre lo del principio Que son 10 segundos ¿Cómo me lo he esquivado antes? ¿Cómo me lo he esquivado antes? Que alguien me lo diga, por favor Que alguien coja y me llame por teléfono Y me diga Y me diga Eres tonto Eres... No Vale, no voy a cantar esa canción Me niego Creo que voy a hacer eso, eh Lo de no mostraroslo Porque... Porque me gustaría pasarme el juego en este Let's Play Pero no creo que lo haga ¡Ah! ¡Ah! Ahora pensaba que sí Pero luego no Y luego quizás Pero luego tampoco Vale, maldito robot de las narices Quítate de ahí Vosotros, torpetos ¿Molestáis? Y si... ¡Ay! Voy a probar otra cosa Voy a probar otra cosa, ¿vale? Vamos a probar algo nuevo Esto... En esta vida se trata de probar cosas nuevas Y de... Bueno, me voy a callar Uy, 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 uy Vale, vale, ¿veis? Y hasta que aparezca el tío se caiga Entonces hacemos... Vale, ahora sí, ¿verdad? Y aquí tenemos estos saltitos Pero yo cojo la bandera Y lo hemos pasado Bueno Vamos a saltar por aquí Por aquí no Vamos a saltar Vale, pues no me tengo que cargar esto de aquí Y aquí Aquí tenemos a Superman Que creo que no lo he hecho bien ya Esto es... Me acuerdo, ¿vale? Porque me acuerdo que hubo uno aquí que hizo... Casi un Rayekith Rayekith O como sea En esta parte Porque es lo peor que hay Esto es de timing, ¿vale? ¿Haces así? Creo que no era así O sí No era así No era así, no era así ¿Cómo era? No me acuerdo Si me acordasen sería más fácil No, no era así Obviamente no Vamos a esperar a que venga aquí el amigo Y se vaya para el otro lado Y entonces vamos detrás de él Y a ver si podemos meternos en el castillo ¿Eh? ¿Eh? ¿Habéis visto lo que ha hecho? Encima luego va a se caer, ¿vale? Y se recochinea de ti No, no es eso lo que tengo que hacer Vale, vamos a pensar un poco, ¿vale? Venga, tenemos este aquí Vale Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer Venga, hacemos esto aquí Así Y tenemos que correr Para que mate ese tío, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer Creo que era así Que me tire y me mate Me da igual Es todo a base de timing De correr y de Y de rezar por Dios Que esta vez te salga bien Vamos, corre, corre Yeah 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 Sí Sí Bien A la tercera A la tercera O a la cuarta, no sé Pero me he pasado el tercer nivel Que es solo un nivel, ¿vale? Me queda el cuarto Y llevo un menos ciento y pico vida Hostia, ¿escucháis la música? Está mola, ¿eh? Ay, gracias por la ayuda, amigo Estos son los zwomps ¿Vale? En el juego ¿Y no baja? Qué cachondo el amigo Qué cachondo, qué cachondo Vale, esto es así Es correr Corremos, corremos Corremos y me muero ¿Crees que me voy a pasar el juego en el let's play? Yo creo que no En serio Si me lo paso Os prometo que Que lo voy a flipar muchísimo Vale ¿Qué hacemos? ¿Activamos esto? Vamos a activarlo ¡Ostras, ostras! Vale, pero estoy seguro Que hay que activarlo ¿Eh? Vale, la tos Tenía la mano izquierda Fuera del teclado ¿Qué es eso? Estoy seguro que Que eso hay que activarlo Para algo más adelante En plan Vamos a putearte ahora Es igual que lo de Lo de la interrogación de antes ¿Vale? ¡Ja! Ahí no me has pillado Hijo de la gran Maldito seas Vale, no pasa nada Yo me veo que estoy avanzando Que yo creo que me lo voy a pasar Oye, me siento Me siento hoy dichoso Afortunado Y sinónimo de esa palabra ¿Vale? Vete a la mierda Maldita bola de fuego Bueno Uy, uy, uy Aquí tomate Bueno Ay, que asco de nariz Ojalá me la pudiera arrancar Vale Aquí Esto saltamos aquí Esto no hay problema Y corremos y corremos y corremos Y nos venimos por aquí Vale, aquí no me dan ¿Verdad? No me dan, no me dan No me dan ¿Me da aquí? ¿Me da aquí? Aquí no me dan No me dan No me dan No, vale Hijo de la gran Hijo de De su madre Y de su padre Y de toda su familia Pero estoy seguro Que también hay que darle ¿Vale? Porque este juego es así Es en plan Te puteo antes Para luego Ayudarte Porque si no Luego es imposible Que te pase el juego Conmigo Y esas cosas Entonces vamos a ir por aquí Vale Y vamos a saltar Vamos a saltar Ahora Y nos venimos por aquí Tengo ganas de llorar ¿Dónde está la bandera? ¿Alguien ha visto la bandera? Que me lo diga, por favor Quiero ir a la bandera Que yo creo que ya me he pasado Bastante del nivel, ¿no? Yo creo que me lo merezco ¿Sabéis que creo que activa Que activa este on Off La otra La otra barra de fuego ¿Vale? Yo creo que es eso lo que activa Que la otra La otra Gira fuego esta Está ahora mismo gigante Entonces lo tengo que activar Para que se ponga pequeña Yo creo que es eso Tampoco me hagan mucho caso Porque en este juego No tengo ni empajo a la heredera Pero no lo quiero No lo quiero averiguar De momento me está yendo bien Haciéndolo así Y no me voy a preocupar Por hacerlo de otra forma Vale Pues tranquilamente Con parsimonia Lentitud Tranquilidad ¿Por qué no te has abierto? ¡Ábrete! ¡Ábrete! Eso es lo que Eso es lo que ella dijo Bueno En verdad no Eso es lo que él dijo ¿Vale? That's what he said ¿Vale? Voy a ir En plan A topísimo A tope de power ¿Vale? Vale A tope de power No, bien, sí Bien, 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 bien Bien Y hacemos esto aquí Y activamos esto ¿Y qué ha pasado aquí? Que había Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Que era lo que había Esto de aquí No puedo romper esto Bueno No pasa Hijo de la gran Y por ahí abajo Seguro que no puedo pasar Estoy seguro que por ahí abajo No puedo pasar Vamos a pensarlo bien ¿Vale? Ahora cuando llegue allí Lo pienso tranquilamente No voy a decir nada No voy a decir nada Porque Estoy yendo a terapia Y estoy aprendiendo A controlar Mis ataques de ira ¿Vale? Entonces El psicólogo me ha dicho Que eso es lo que ellos quieren Entonces Con tranquilidad Con tranquilidad Todo, ¿vale? Se hace tranquilamente Y no hay problema Y ya está Vale, vamos a hacer esto ¿Y qué más hacemos, chicos? Porque a mí no se me ocurre Quizás que no tenga que apretar El on ahí No sé Vamos a tirarnos ¿Veis? Es que lo sabía Bueno, para ¿Qué va? ¿Qué va? Dios ¿Qué cabrnazos son? Vale ¿Por qué la estoy liando? Si creo que hay una manera Mucho más fácil Soy tonto A veces soy tonto Permítidmelo, ¿vale? Permítidme Dejadme que me autoinsulte Y esto Hay veces que se mueve A veces que no Yo no sé lo que pasa Con su rollo Pero a mí me cae mal No sé Pero bueno Vale, esto vamos a hacerlo Así Así Con tranquilidad ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué súper mega pequeño aquello! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡La bandera! Vale Esa bandera La voy a coger En esta vida Como me llamo Paco el de los palotes Ese no era Paco, ¿verdad? ¡No te abras! ¡No te abras! Y eso es lo que le dijo Un gay A una tía que se lo quería tirar ¡No te abras, por favor! Bueno ¡Ah! De todas formas Ya no creo que No creo que hayáis llegado A esta parte de Del juego No creo que hayáis llegado A esta parte del juego ¿Vale? Llevo 40 minutos No creo que hayáis llegado 20 y pico minutos ¿Vale? Y uno que ya tengo grabado Que todavía no he subido Dura casi 40 Pero Pero así tan largo no he subido Entonces no sé cómo Se me ha olvidado Por estar hablando Entonces no sé cómo Que la gente lo que hace Con ver los vídeos y tal A mí si me gusta la persona La persona de la que estoy Yo muchas veces Yo os lo voy a decir ¿Vale? Yo soy sincero Sabéis que soy sincero No me gusta engañar Yo me veo los let's play Ay Yo me veo los let's play Los let's play de gente Yo no me los veo En general Por el juego que juegan ¿Vale? A mí el juego que juegan Generalmente me da igual Porque me suelen gustar Casi todos Excepto los que son Muy Ay Los que son muy Mainstream Es que soy muy hipster Lo siento Los que son muy típicos Que juega todo el mundo Eso no los veo Pero los juegos así No sé Juegos de Nintendo Juegos de Mario y tal No los veo Joder No los veo por el juego Sino los veo por la persona Si a mí la persona me cae bien Yo cojo y me trago todos sus vídeos Y me los veo entero Porque estoy viendo a la persona Porque me cae bien Eso es lo que hago Y me puedo tragar Me puedo tragar perfectamente Un vídeo de una hora De una persona Sin aburrirme lo más mínimo ¿Vale? Entonces pues eso Que cada uno es como es Y ya está Que tampoco Podéis ver el vídeo hasta el final O no Como queráis Bueno vamos a hacer esto Corriendo a tope de power ¿Vale? A tope de power A topísimo Bien Estoy contando hasta 10 mentalmente ¿Vale? Como en plan ¿Cómo lo decía Carl Winlow En cosas de casa? En plan 1, 2, 3 No te mataré ¿No? 4, 5, 6 No sé Tenían una rima Era bastante gracioso Me acuerdo de ese capítulo 7, 8, 9 Y... Era tan gracioso Vale bueno Ya sé que tengo que ir a tope de power Pero a tope totalmente Hacer así y así Y coger la bandera Y coger la bandera Pero sois porque me río Porque he cogido la bandera Y soy feliz Soy feliz Oye ¿Y esas llamas? ¿Ya me voy a enfrentar contra Bowser? Bowser el... ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me he caído? No me puedo montar en estas ¿Y cómo pretenden que pase por ahí arriba Con las llamas y todo ahí? Amigo Amigo mío Solo tú encuentras leña Así Qué graciosos son ¿A qué estas flores me van a dar poder? Esta flor dice que si la cojo Me paso el juego ¿Vale? ¡Uh! Vale ya sé a dónde no le tengo que dar Oye pero vamos bien Solo llevo 43 minutos Nada yo creo que me voy a pasar el juego En este let's play Y en serio Este juego que nunca me lo pasaba Me voy a sentir súper Uy 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 Súper bien por pasármelo ¡Ostras! Eso es trampa Eso es trampa Bowser no hace eso Ni Bowser ni el malo de Cat Mario Tampoco Este juego Está contra mí Me odia Bueno vamos a Vamos a intentarlo de otra forma ¿Vale? Hacemos así Probablemente esta Esta cosa irá cayendo Yo supongo que irá cayendo Entonces podremos saltar Antes de que caiga Vamos a saltar ya desde aquí No me gusta esperar Vale Vamos a ver ¿Veis? Va a cayer Hijo de la gran Maldita Menos 140 vidas Que bien Menos 141 vidas Que bien voy Es que quiero Quiero hacer el salto este Más rápido Porque es que Voy a ver si puedo Si se puede sin problema Es que si no No quiero Vale Ya sé que tengo que ir Más tranquilo Vale Recuerda lo que te Lo que te dijeron En esos cursillos Así Así se hace Así Así me gusta Vale ¿Vosotros no tenéis ganas De matar a alguien Ahora mismo? Porque yo sí Yo la verdad Es que tengo muchas ganas No sé Me puedo matar a mí mismo Pero me da igual Con matar a alguien Me vale Vamos a ver si estoy haciendo esto Esto sí Vale Esto No sé cómo era exactamente Por ahí me muero Vale Creo que sé lo que tengo que hacer Vale Es que Sería más gracioso Si no me hubiera visto Joder Me sigo muriendo Vale Si no me hubiera visto Este let's play Hace tres años Porque hay de Me sigo muriendo Hay algunas cosas Que me acuerdo Entonces creo que Que sé cómo Cómo había que pasarse Esta parte La siguiente Vale Cuando consiga pasar Las bolas de fuego Y Y la mierda Esta De De Del trampolín Vamos a ver Con tranquilidad Si yo puedo Con todo Ay lo siento Otra vez Con los malditos Golpes Mi nariz Vamos Vamos Casi Y creo que le da Otro golpe Al micrófono Me preocupo mucho Por el audio Ya me dijeron En otros vídeos Que no me preocupase Tanto por el audio Y tal Que luego lo recordaba Mucho tiempo Y Y se acababa Haciendo molesto De escuchar Lo siento Es que yo soy así Me preocupo Por tenerlo Todo perfecto Para vosotros Porque quiero Que lo tengáis bien Y entonces En cuanto la empiece A liar Ya me empieza a preocupar Intentaré De todas formas Que si me decís Que no pasa nada Yo me lo creo Y ya está Vamos Lo siento Es que me ha dado Un ictus ¿Vale? Pero ya estoy Vamos Respira hondo Respira hondo La vida no es tan cruel Luego sales a la calle Y llueve Y sale el sol Y ves un arco iris No te preocupes Las cosas malas pasan Si, si Si yo lo sé Vamos, vamos Yeah ¿Vale? Voy a ver Vamos a este de aquí primero Zeta venenosa Cáete 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 No te quiero No te quiero Muérete Vale Este es el robo El que necesito ¿Vale? Pero no lo necesito Lo necesito Va a ser imposible Sé como lo necesito ¿Vale? Cuando Cuando lo consiga Os lo diré Venga Vamos a que nos destruya Bowser ¿Habéis visto Todo lo que pasa ahí? Esa es una manera humana De pasarlo Voy a cortarme La nariz Bueno 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 Fiesta Corre Corre Y por aquí Eso sí Corre Bien 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 Aquí es al que te necesito Vale Vale Es así Así es lo que tengo que hacer ¿Vale? Ya está Eso es lo que tenía que hacer Es lo que tenía que hacer Porque ese bicho Ese bicho no se puede matar ¿Vale? Si consigues pasar al cat Mario Que hay ahí Este bicho te mata Y te lleva al área 51 Y ahora sí ¿Vale? Y conseguimos lo que es Un melón Un melón Me he pasado el juego Escuchamos la musiquilla Por favor 5 segundos Gracias Gracias a todos Gracias Me tenéis que ver ahora mismo Mirando al infinito Con la mano en alto Saludando al público Gracias Gracias a todos vosotros Por apoyarme ¿Cuántas muertes han sido al final? No lo sé ¿Menos 150 y pico? No estoy seguro Que... Que el que haya estetado Se lleva un ping Un ping Un gallifante Lo que él quiera Que... Que estoy totalmente feliz En la primera vez que me paso el juego Y me lo he pasado en unos 48 minutos Yo no me lo puedo creer Estoy extasiado Madre mía Gracias a todos los que hayáis llegado Hasta... Hasta... Hasta aquí Hasta... Hasta el final de este let's play Para verme pasarme el juego Y yo conseguir pasarme 50 minutos Hablando sin parar Que no sé cómo no me ahogo Ahogo Que me ahogo Porque soy muy ahogado Ups En serio No sé cómo me pasó este juego Ya después de esto Solo me falta jugar a la iguana BitGuy Y ahora otra vez Vamos a empezar la otra vez Venga Enter No No, 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 no Lo voy a dejar aquí El let's random de hoy ¿Vale? La semana que viene Pues no sé a cuál voy a jugar Tengo algunos en mente Pero podéis dejarme ideas ¿Vale? En los comentarios Si habéis llegado hasta aquí Si habéis llegado hasta aquí Y sois capaces De darme ideas de juegos ¿Vale? A lo que pueda jugar en el let's random Que sean juegos Así cortillos Que pueda jugar en uno solo Y si no son cortos Pues en plan Juegos que digan Juego aunque sea un rato este juego Que queremos verte jugar Pues yo cojo Intento descargármelo O intento yo que sea Lo que sea Y lo juego ¿Vale? Vosotros mandáis Si no recibo ninguna propuesta Pues escogeré los que ya tengo pensados O alguno de ellos Y si veo alguna de las vuestras Que sea interesante Pues escogeré la vuestra Que ya está Lo dejamos aquí por hoy ¿Vale? Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Bye!